¡Suscríbete! Cristiano y a ti Cristiano, ahora yo te pregunto A ver que cambio has tenido, ya que buscaste a Cristo Has tenido que cambiar, como andabas en el mundo Porque el camino de Dios, es muy celoso y limpio Has tenido que cambiar, como andabas en el mundo Porque el camino de Dios, es muy celoso y limpio Aquellas mudas mundanas, tú has tenido que cambiar Tú tienes que demostrar, que eres persona nueva Porque un buen testimonio, a la gente tienes que dar El verdadero Cristiano, cambia por dentro y por fuera Porque un buen testimonio, a la gente tienes que dar El verdadero Cristiano, cambia por dentro y por fuera Allá en los bailes andabas, con la boca bien mirada Las cejas te las arrastrabas y con lápiz te las pintabas Con la espalda escotada, que la gente te mirara Con la barriga afuera, que la gente te la viera El pelo te lo cortabas y como hombre te mirabas Y ahora que eres cristiana, a ver que cambio has tenido Y si vistes como andabas, a Cristo no has recibido Y si vistes como andabas, a Cristo no has recibido Y muchos están convencidos, pero no están convertidos Y muchos están convencidos, pero no están convertidos Su corazón sigue su rumbo, en los deleites del mundo Su corazón sigue su rumbo, en los deleites del mundo Y luego, pero no están convertidos Gracias por ver el video